El acceso a la justicia para las mujeres y niñas indígenas en México sigue siendo un camino largo y desgastante, debido a que a pesar del paso de los siglos, predomina la visión colonialista y racista acerca de la dignidad de los pueblos originarios y de su importancia. Las mujeres y niñas indígenas en México viven importantes intersecciones de discriminaciones y vulnerabilidades, pues la sociedad capitalista y patriarcal genera violencias sexogenéricas que obstaculizan su pleno desarrollo. A pesar de su complejidad, su situación es constantemente invisibilizada por el Estado y sus necesidades no son atendidas con políticas públicas específicas. Las mujeres indígenas son las más pobres entre las pobres, y esta pobreza no es solo alimentaria. El Estado sigue siendo omiso en garantizarles servicios como la educación o la salud integral. Las mujeres indígenas han sido víctimas de violaciones a derechos humanos específicas y recurrentes, sobre todo cuando en sus territorios se despliegan elementos de las Fuerzas Armadas. Recordamos el caso de las hermanas González, quienes después de 28 años de haber sido torturadas sexualmente, siguen sin ser totalmente reparadas por parte del Estado. También está el caso de la adulta mayor Ernestina Asencio, víctima de tortura sexual por elementos del Ejército y cuyo feminicidio continúa en la impunidad por nacer indígena y mujer. Urgimos al Estado mexicano a garantizar todos los derechos humanos y en especial el acceso a la justicia para las niñas y mujeres indígenas, así como reconsiderar su estrategia de militarización de la seguridad pública que ha provocado más violencia para las mujeres y para las comunidades indígenas. Muchas gracias.